Rincón de López Rincón de López en la cuarta cuarta sección ya estamos aquí en Rincón de López nuevamente repito cuarta sección ajá, aquí ya están escogiendo la ropa a las señoras aquí son de más, fue la zona más afectada Arturo estas son las personas más afectadas ok no pues están este o hay tres este, se escucha bien Nancy por favor comentame o pétale celular Arturo por ahí, ahí comenten muchachos si se escucha bien acá está por acá, por este lado el delegado como se escucha comentenme por favor aquí les queremos presentar al amigo Chiro desde Ciudad Altamirano Chiro hay informando que ahí con Reportes Carretera Tejupil, con Compa Totes pues se han estado coordinando con Lalo el Huachicaletano y los que han estado ahí a través de las redes informando y solicitando el apoyo por a todos pues agradecerles ese apoyo hoy estamos aquí en la cuarta sección la delegación del maestro Hugo que ha estado bien pendiente y sobre todo ahí con coordinación con el señor presidente licenciado Rigoberto López Rivera que ustedes saben que todo lo que se ha buscado y ha mejorado y ha avanzado es con apoyo de ustedes con los voluntarios y con el municipio y el gobierno estatal y federal que han estado muy muy pendientes así es y ellos traen también apoyo para ustedes ahorita para que se puedan acercar igual la señora ya aquí trae algunas cosas se puedan acercar y lo que sea en su utilidad y que la verdad les vaya a beneficiar y ayudar adelante muy bien aquí estamos con ustedes muchachos desde ayer llegamos y estamos nosotros vinimos a apoyarlos a ayudarlos aquí les traemos poquita ayuda y pues aquí vamos a estar unos días más ya si le dan ahí acceso a la mía también para que pueda documentar no, no, sí puede pasar ajá es una de las casas afectadas ujole miren nomás aquí se metió mira hasta el material se les mojó sí el cemento esta está afectada ya no se puede habitar ¿cómo? ¿muevo la tormenta? sí esa es una de las casas de las que ya no se puede habitar ya quedaron la dieron este sí ya es zona de riesgo ya es la se tuvo otra segunda inundación y este zona de riesgo la van a demoler la casita me imagino es parte es parte y eso pues miren la persona dueña de aquí se tiene que quedar aquí un rato híjole sí porque hay cosas que todavía tienen valor entonces no hay dónde ponerla las ya que son pasas de pez y la tocha ya todas uy sí y eso que ya limpiaron y ahí se cayó una casita o qué es eran unas de como tipo sabón las paredes oh va iba hasta la casa de casas ahí uy como se ve hasta arriba subió el agua la primera la primera la primera la primera inundación llegó aquí aquí llegó la primera inundación esta fue la de noche aquí pero si las casitas y se suman ahorita pues ya no podemos acceder a ellas porque vino protección civil y pueden este colapsar pérdida total pérdida total todavía estamos limpiando también abajo es pérdida total tengo que estar siguiendo por una escalera y por la ventana pues aquí es zona de riesgo también sí hay que limpiar todavía estamos se llenó de agua sí estamos limpiando todavía y sus muebles se echaron a perder todo todo incluso ayer vino un camión se vino toda la basura tanto de las casas de acá como de las de acá todo se fue a la basura las cenas camas refrigerador pero se salió este el río o de dónde solo el agua de arriba no te diga fue el río la verdad no sabemos ni cómo es la primera vez que se sucede ahí está la marca todo hasta ahí llegó el agua vamos a pasarle para acá las casitas de para allá las pones grabar de qué lado para que no se meta el oro en el agua por allá vamos a ver las casitas de más acá arriba pues como ven ya el el arroyito ya pues ya viene el agua más limpia pero pues sí dejó pues el desastre esa yo creo yo creo que casi la tapó si esa la tapó oh mire se ve la marca hasta arriba más arriba de la puerta incluso casi la cubrió el agua si está bien abajo ese arroyito siempre año con año pasa este río aquí esta familia tiene más de 38 años viviendo nunca había pasado algo así tienen más de 38 años chiquito pero todos los años pasa este agua por aquí pasa agua todos los años oh wow ya se me antoja para aventarme un chapuzón aquí se ve bonita el agua la sombrita y el agua limpia si o sea más limpia mi casa y me voy a hacer eso si lo que la sombrita es la sombrita la sombrita la sombrita la sombrita Esta casa también está por colachar. Ya las paredes se ven allá en la esquina y todo. Sí, ya. La máquina ya había sacado aquí toda la tierra. Limpiecito, todo estaba limpiecito. Y vean, Nancy, metenle la cámara ahí. ¿Se puede ver usted? A mí yo se llenó el agua. Quebró vidrio. Aquí sí llegó acá. Sí, sí, sí. Ahí está la marca, mira. Aquí el agua llegó. ¿Hasta la tele? Sí. Está en la narita. Todo. Bastante lodo. Sí, se tapó la taza. Sí, suelos amigos. Es lamentable. Pues el río ya está sobre el nivel de las casas. Antes estaba hacia abajo. Tenían que... El río ya está sobre el nivel de las casas. El río ya está sobre el nivel de las casas. Oh, le anda poniendo piedras Sí, espérame Este lado Pues para que el vío Como choca aquí Pega, pero no es para aquí Pega de frente Y se lleva ya todo Saluditos Flavio Es acá por este La colonia Rincón de López En Tejupilco, Estado de México Amigo Esta es la Colonia que pues Lastimosamente resultó Más afectada por Por la lluvia, por este arroyito ¿A qué hora le llegó, muchachas? ¿A qué hora le llegó la... La primera fue a las 7 de la noche A las 7 de la noche Cuando dejó de llover No fue muy fuerte la lluvia Y fue cuando empezó a caer Esta fue, esta es la segunda A las 7 de la noche Sí, a las 7 de la noche Dejó de llover 7 y media noche Y ya empezó todo Sí Y ya la segunda La segunda fue a la 1 de la mañana Gracias a Dios Que no hubo pérdidas humanas No, aquí se quedaron encerradas Una abuelita de 101 años Una señora de 64 años Y una muchacha La ventaja es que estaba Un muchacho aquí Con ella Estuvo en Montenegro Y aquí se quedaron Y no hace una hora Para sacar Ya que el agua Sacaba ventana Sacaba todo ¿La mantenía flota? Sí, el muchacho la mantuvo La abuelita Imagínate La abuelita de 101 años Aquí en En esta casa Comenta la muchacha La abuelita está morada Toda, toda Porque tuve que estarla Jalando Porque tu sales Se las lleva al río No, pues incluso Aquí ya las había jalado Pero subió un sillón Cuando empezó a flotar Y el sillón dice que se atravesó Y el sillón hizo que ya no jalara Con mucha fuerza Fue que las que fueron Hasta una recámara Y ahí se mantuvieron En la recámara Porque el agua El agua entraba Aquí Y la calabaza afuera ¿Ya entiendo? Sí Antes no se llenó más ¿Verdad? Porque se hubiera dorado Sí, porque se hubiera dorado Porque tardaron Más de una hora Para sacarla Sí, hasta luego Llenaron la recámara Sí, en la ayuda ¿De qué se iba a meter? Sí, así es Ahí se ve un rollo Muy pequeño Como para que hubiera hecho Tanto destrozo O sea, ahí se ve La marca del agua Esta casa Pues por un poquito Y realmente la tapa Sí, están pues ahora sí Que muy abajo Las casitas Estas pues miren Tiene como que más reforzado Ahí su barbita de piedra Está más en lo alto Pero esta sí está muy abajo Está más profunda Porque aquí se le ponía Una escalera granosa Para bajar ¿A poco? No, a qué nivel O sea, ya no puede ser Un río Si le llega No estaba hasta abajo ¿Cuántos meses había Toda una escalera? No, creo que unos dos Ahí está la escalera No, no Ahí está la escalera No, no No, no Aquí no había agua No, no, no Sí, pues Los arroyos Se traen todo Lamentable amigos Perder pues Sus casitas Su patrimonio Ya estas casas Comenta la muchacha Que están desalojadas Ya no No las están habitando Pues ahora sí Que porque están En peligro aquí Es un riesgo Vivir aquí Mira la mucha Víjla la haza Que el patrimonio Ni siquiera Que el patrimonio Es real Maravilla Que el patrimonio Que la que haga Que la que haga Que la que haga Que la que haga Que el patrimonio Es muy grande Por favor Buenas tardes Para el patrimonio Si tú pasas Y tú pasas Le nacabas Sí, Lupita, ya estuvimos platicando con el delegado encargado de esta colonia y comenta que ya tienen bastante ropa, bastante despensa que les han dado. Y ahorita lo que están viendo es haciendo las anotaciones directas de las personas que tuvieron pérdida pues ahora sí que de sus pertenencias como son refrigeradores, estufas, eso es lo que ya van a empezar a ver porque en sí ya despensa ya tienen bastante acumulada, nos comenta que ellos entran al domicilio directamente y ellos saben cada vez que se trae apoyo. Y posterior el gobierno les va a estar dando cada tres días despensa en esta colonia, Rincón de López. Cada tres días se les va a estar dando despensa. Entonces pues, en cuanto a eso, lo que es despensa y ropa ya, nos comenta él que ya no es necesario, urgente. Igual ellos tienen un centro de acopio donde tienen más ropa también acumulada y si ellos requieren más, se les va a estar dando más, pero ya con más tranquilidad ya, gracias a Dios, ya no tienen necesidad de ropa ni de comida porque ya tienen. Y ahorita van a empezar a ver lo de sus camas, sus refrigeradores, estufas, inclusive esta muchacha. ¿Cómo se llama, Lai, la muchacha? La muchacha es aquí, anda ahí, Jackie. Ella trae estufitas eléctricas, licuadoras, utensilios así de cocina, vaya. Ella trae para regalarles a las familias. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, sí, este, pues sí, es la colonia más afectada, es verdad, pero no están olvidados, fueron los primeros que se les trajo ayuda, es lo que nos comentan los delegados. Saluditos, Maris, saluditos, aquí andamos en la colonia Rincón de López, en Tejupilco, Estado de México. Muy bien, vamos a cruzar para ella. Es que de allá para acá me agarré con esta mano y ahora de aquí para allá no puedo. Aquí nos encontramos en Rincón de López. Rincón de López, en Tejupilco, muchachos. Ya se ve más limpia el agua. Aquí estaba la casita de los puerquitos. Pérdida total esas casas. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bueno, pues ahorita va a empezar ya aquí a repartir lo que es los utensilios de cocina, útiles escolares para los niños, productos de limpieza que trae como escobas, jaladores, trapeadores. Miren, como ven toda esa ropa es que ahí la gente se acerca a agarrar lo que necesitan. Y ya cuando se termina, nos comenta el delegado que vuelven a llenar ahí las mesas para que quien guste ahí puede estar agarrando. Entonces, comentarles, ropa ya no es primera necesidad, comida tampoco, porque se les va a estar dando cada tres días. El gobierno es el encargado de eso. Acá les van a dar colchonetas también. Gracias, Ruiz, gracias, sí. Aquí andamos con precaución. Llevamos a pasar por unas botas. Yo me vine con guaraches, pero nos comentó Arturo que no íbamos a pasar a lodo, que ya no había bastante. Y pues ahora ya no me traje ni los tenis, porque según iba a pasar por unas botitas de hule, como la del pequeño. Es un arroyito, Lidia. Nos comentan que es un arroyito que en años pasados no había crecido así hasta hoy. ¿Cuál es la botas de Hacelini? Por aquí, le dan calor, va. No, se me olvidó. Salimos como locos. Nos traía para rayos. ¡Ya fue! ¡Ramiro! ¡Ramiro! más artículos de limpieza, vasos, licuadoras, útiles escolares, colchonetas un poco más artículos de limpieza, 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 más artículos de limpieza. Pues nosotros no sabemos y no nos lo hacen saber, ahora que regresemos vamos a ver qué podemos hacer por las familias de allá del estado de Guerrero, por el municipio de Tlapehuala, al parecer. Por ahí trae ya aquí estupas eléctricas. Bueno, parrillita pues, licuadoras, mochilitas para los niños, algunas frazaditas, cobijitas delgadas pues, colchonetas. Gracias. 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 Saludos. 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 Algunos pues se les está entregando pues su colchoneta, alguna estufita eléctrica, claro, por lo pronto ahorita de urgente, ya posterior el gobierno estará apoyándoles y luego al que de ellos visitar su colchoneta. Con lo más necesario. Con lo más necesario. Gracias. 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 Gracias, don Minerva. Gracias por compartir, por estar al pendiente. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Saluditos, Emma. Saludos. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Gracias. Gracias, don Minerva. Gracias a mano. Gracias, don Minerva. Gracias, don Minerva. Saluditos, Betty. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, don Minerva. 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 saluditos antonio saludos y bendiciones estamos amigos de la colonia rincón de lópez de copilco estados de mexico amigos y ¿Eso está metido? Sí, ahí tienen las copinas de la caja. El pobre es al lado. Ahí ya, él también es la copina de la caja. El viejo ya lo vieron. Sí, ahorita ya. Ya pasó. De eso sí tiene que ponerle la caja. Acá este también es el del... Está bien, nosotras son las manos. Saludos Teresa, Felipe, saludos. Estamos, amigos, tratando de apoyar en lo que se puede. Saludos Teresa, Felipe, saludos. 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 Gracias. ¿Cómo se escucha? Coméntanos cómo se escucha. ¿Si está escuchando bien o no? Pues bueno, vamos a finalizar el en vivo porque ya entregamos aquí la ayuda y pues a ver para dónde le damos, le vamos a dar por otra colonia, le vamos a dar al delegado, creo que vamos a ir a entregar la ropa. Bueno, gente de aquí de la cuarta, mándenle aquí un saludo aquí a Chiro, ahí informando aquí a don Ayaki, denle las gracias porque ellos son los que le dieron por ti. Gracias por darnos. Gracias a nombre de la familia Carmozal Buenresta. Ok. Gracias. Que Dios los bendiga y que pronto se recuperen hermanos, que pronto se recuperen. Miren, y alguien también quiero que le den las gracias, que nos ha ayudado. Ustedes lo han visto? No, no. Sí. Carretera Tejupil, con que ya estamos. Sí, no, que bueno. Gracias. Con gusto. Gracias por el apoyo. Y acuérdense que todo lo que estamos entregando se coordina con el presidente municipal, licenciado Rigoberto López Rivera, para que todo llegue a donde tiene que llegar y de manera organizada y justa. Porque la verdad los trabajos se vienen haciendo de manera coordinada. Para que todo se pueda ir solventando y también cubriendo cada necesidad que se pueda, a la medida de la posibilidad. Es muy bueno. Muy bien. Excelente. Bueno, pues nos vamos para otro lugar, verdad? Muchísimas gracias delegados. Para la tercera sección. Gracias por apoyarnos. Bueno, pues que Dios los bendiga muchachos. Igualmente que Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Bueno, amigos, vamos a finalizar el en vivo y en un ratito más nos conectamos con ustedes. Gracias. Gracias.